¿Qué onda Lore? ¿Cómo estás? ¿Lista para regalar dinero? Ya estoy lista aquí en Morelos, lista para regalar muchos bitullos Oye, traemos más dinero del sí, sí, no, no ¡Claro! ¡250 pesos! ¿Pero encontraremos a los ganadores? Pues hay que buscarlos, se ve en Morelos Ok, listo Ya está, va, va ¿Listo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Sí, sí, no, no, está de pelos ¿Cómo se llama usted? Me llamo Rosalinda Doña Rosalinda viene acompañada de quién? De Blanca Blanca ¿Y qué? ¿Son hermanas o qué? Premas hermanas, premas hermanas, premas hermanas No son malas Eran unas hijas de su casa Primas, ok, ¿están listas para participar? Sí ¿Juntas se reparten la lana o nada más una? Juntas Juntas 125 cada quien Pero tengo duda, ¿cualquiera que diga sí, sí o no, no, las dos pierden? Sí, nos damos una y una Ok, entonces doble, ves, doblemente No pueden decir ni sí y no pueden decir ni no Tienen que sustituir esas dos palabras por lo que se les ocurra No podemos decir sí ni no Ni sí ni no Pues qué terca, señora, estamos diciendo que no No, perdón, no me queda muy claro No, no puedo decir ni sí ni no Adelante, Lore Empezamos, serán cinco preguntas Aquí están los jueces de barrio Minocho, Minocho, Minocho Van a contar las preguntas Y en cinco preguntas, no se equivoca Se llevan los 250 pesos Oye, pero cinco, aunque sean dos No, diez 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 preguntas Adelante, Lore Qué bárbaro Oiga, que tuvieron el mismo novio No Quizás No Quizás No Quizás Ay, señor No Regáñela No Quizás Tú estás peleando No debes No Dígale, reclámele Qué bárbara Oiga, qué pedazo No Te das Cacicón ¿Qué me dijo? Cacicón Vuelve, vamos a ver, resalamos A ver, resalamos ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Mensi, Bayern, Bayern! ¡Mensi, Bayern, Bayern! ¡Mensi, Bayern! Vean por favor Los bilingües ¿De dónde viene? Se necesita el novio a mi tío Dígalo, dígalo, dígalo. Usted, la expresión. Esa es, esa es, esa es. Las reglas cambian, no puede decir ni Jeff ni no. ¿Cómo estamos, señora? ¿Se tatuó la ceja? Tal vez. ¿Se la dejaron bien fea, dicen? Claro. ¿Claro? 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 Porque se la dejaron toda chueca y mal tatuada. Quizás. La señora fuera que dijo que se veía bien mal con su raíz. Loca. ¿Ahí está loca ella? Tal vez. Le hizo así, le hizo así, como que... ¡Ah, le dijo que no! ¡No! ¡No! ¡Tres, dos, dos, dos! Ahora, si todavía tiene la oportunidad de llevarse el dinero, ¿quieren los 250 pesos? Claro. Ok. ¡Comenzamos ahora! ¡Comenzamos! Oiga, que a esa barbita le gustan las chicas porque pica. Definitivamente. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Dime la verdad, aquí al frente. ¿Alguna vez has flameado los calzones? Posiblemente. ¿Cuántas veces? ¿Menos de tres? Positivo. No, no, no. Positivo. ¿Se está equivocando ella? Claramente. ¿Se quieren corregir? Yo creo que sí. ¡Ah! Estaba a punto de decir que se los iba a dar y no se los llevó. Pero pase, pase. Ella quiere participar. Ella dijo, levantó la mano como la escuela. O sea, cree que está segura de ganar. Ah, que quiere unos zapatos nuevos, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan los zapatos? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Y pues travesuras te están regalando dos cincuenta, entonces sí los completas. Ok. ¿Están lista? Comenzamos. Cinco preguntas y empieza el público a contar. ¿Para qué te quieres comprar los zapatos? Para ponérmelos. ¿Te gustan mucho? Claro. ¿Pero crees que con doscientos cincuenta pesos completas los zapatos? Obvio. ¿Tienen novio? Tal vez. ¿Sí o no? ¿Tienen novio? Tal vez. Oye, pero si te está viendo va a decir, pues, ¿qué es eso de tal vez? ¿Más o menos dinos si sí o no? Obviamente. ¿Y lo quieres mucho? Demasiado. ¿Le has hecho fiel? Nunca. ¿Nunca has sido fiel con él? Ah, perdón. ¿Has sido fiel? Posiblemente. Ah, Sancho, Sancho. O sea, dudó. Dudó. Aquí está la evidencia. Oye, porque sinceramente, ahorita que tenemos de espalda se te ve que traes la tanga. Pero yo haciendo billetes de acimientos. Tal vez. Cruz a tanga, ¿alguna vez como que se te ha calado? A veces. Ya, ya, ya se lo llevó. Ya, fueron. ¿Qué dice el público? ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! Pero todo, se lo ganó. No, 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 espérate. No, no se lo llevó. Está cambiando la letra. Como después nos regañan. Se lo ganó. Se lo ganó. ¡Se lo ganó! ¡Ya se lo ganó! Señora, venga, la que estaba cambiando la letra. Usted se lo va a entregar. Usted se lo va a entregar porque usted fue la que contó las preguntas. Ok. ¿Quieres que te la entregue ella? Claro. ¿O Lore? No, ella, ella. ¿Lore? Claro. ¿O ella? Tal vez. ¿Los 250 o nada más uno? 250. ¿Segura? Claro. ¡Ah, se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro travesura! Oiga, pero ella, que participe. ¿Otra? No, pues ya dijo como cinco. No, 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 no. Pues ya hubiera perdido, señora. Apúntele bien.